Si hay del amor, tú que preguntas cómo y no por qué, tú que te haces servidora de Dios. No temas ni serán bien, porque has encontrado el favor del Señor. Y en la cruz ha vencido tu Hijo, nuestro Salvador. Tú llevas el silencio en tu corazón. Tú eres reina de toda creación. Tú que derribas la muerte con la fe y te elevas victoriosa. Feliz tarde para todos. Bienvenidos a este Santo Rosario. Gracias por conectarse. Vamos a esperar unos minutos a que se terminen de conectar. El favor del Señor y en la cruz ha vencido tu Hijo, nuestro Salvador. Tú llevas de la infancia hasta la cruz. Tú llevas el silencio, una espada de dolor. Tú conducenos a tu Hijo, Salvador. No temas ni serán bien, porque has encontrado el favor del Señor. Y en la cruz ha vencido tu Hijo, nuestro Salvador. No temas ni serán bien, porque has encontrado el favor del Señor. No temas ni serán bien, porque has encontrado el favor del Señor. No temas ni serán bien, porque has encontrado el Señor. Me dicen si se escucha bien. No temas ni serán bien, porque has encontrado el Señor. Tu Hijo, nuestro Salvador. Mil gracias, Sandra. Perfecto, perfecto. Los invito sobre todo a tener el corazón dispuesto, acompañado de una imagen de la Virgencita, una velita encendida, pero sobre todo el corazón dispuesto para entregarle a ella todo nuestro cariño, todo nuestro amor, todas nuestras tristezas, nuestras incertidumbres. Que ella es mamá, ella intercede por nosotros. Hoy vamos a estar haciendo el Rosario con una voluntaria. Vamos a esperar a que se conecten un poquitico más. Y comenzamos. Tu Hijo, nuestro Salvador. No temas ni serán bien, porque has encontrado el favor del Señor. Los invito a que vayan escribiendo sus intenciones. Así entre todos vamos rezando unos por otros. Y en cada Ave María vamos leyendo todo lo que vamos escribiendo y así rezabas unos por otros. Y así rezabas unos por otros. Hola. ¿Me escuchas bien? Sí. Toca que voltees la cámara. La da vuelta. Ahí va. ¿Cómo estás? Pequeño del taz. Bueno. ¿Quieres contarles de dónde eres? Mientras se termina. Bueno, hola a todos los que están conectados y los que se están conectando. Yo soy de Rosario, Santa Fe, Argentina. Y bueno, hace poquito empecé a colaborar con Misioneros Digitales en la edición de videos y las publicaciones que van haciendo. Y bueno, hoy me invitaron a compartir este rosario. Así que acá vamos a estar compartiendo. Exacto. Vamos a confirmar que nos estén oyendo. ¿Están escuchando a Marcela? A ver. ¿Qué? Si nos dicen. A ver. Verito, ¿nos escuchas? A ver, habla Marcia. A ver. Yo veo que te congelaste. Yo la veo congelada. A ver. Hola, Lili. Vamos a ver si se escucha, pero ya a Marcela la veo congelada. Creo que se le cayó el internet. Vamos a ver. ¿Tú me oyes, Marcela? No sé. No sé. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a... No, a mí me sale que no estás conectada. Vuelveme a mandar la invitación si quieres. y te vuelvo a unir. Y te vuelvo a unir. Vamos a ver. Vamos a darle un tiempito a Marcela. Sí, ahora no se ve y no se escucha. A mí me ven y me escuchan. Aquí está otra vez Marcela. Vamos a ver. Se unió. Listo. Listo. Ahí estás. Ahí está. Ahí está. Ok. Ahora, ¿se oyen a Marcela? Lili, ¿la oyes? Hola, hola. ¿Se escucha? Se escucha entrecortado, creo yo. ¿Se da tu internet? Tengo todas las líneas de internet. Tengo... A ver, para. No, se congela, se congela. Ahí yo te escucho. Ahí yo te escucho, pero te veo congelada. Te veo como que si el internet estuviera fallando. Sí, se oye entrecortado. Sí, yo te escucho bien. Ok. Ok. A ver. Listo. Ahí, ahora yo ya te escucho. Sí, ahí nos está diciendo Carmen que nos escuchan. Sí. Lo importante, lo que quiero es que se escuche Marcela. Yo creo que ahora sí. Listo. Entonces, si les parece, nos ponemos en oración. Bueno. Fue la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pedimos perdón por todas las ofensas que hemos cometido de pensamiento, de palabra, de omisión, y decimos juntos, pésame Dios mío. Me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como tú. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en esta tarde de oración, que nos guíe, que nos ilumine. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, tema mi corazón, enséñame a servir. Ven Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven Espíritu de amor, ven a morar. Ven Espíritu de Dios, ven a morar. Ven Espíritu de Dios, ven a morar. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó, subió a los cielos y está sentado en la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y hoy miércoles contemplamos los misterios de gloria, esos misterios que nos llenan de esperanza, que nos recuerdan que hay una vida después de la muerte, que es la verdadera vida. Que comienza en este primer ministerio donde contemplamos la resurrección de nuestro Señor. Señor, vamos a pedirle especialmente, mañana celebramos a Santa Vaquita y celebramos también la jornada de oración por la trata de personas. Vamos a pedirle especialmente por la iglesia perseguida, por la iglesia en Nicaragua, en Ucrania, en Tierra Santa, para que la Virgen Santísima toque todos los corazones y que seamos una iglesia unida. Una iglesia que acoge, una iglesia que abraza. ¿Alguna intención que quieras poner, Marci? En este misterio mi intención va a ser por todos los niños por nacer y por todas las infancias. Y así sea. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, ya eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, ya eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, ya eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, ya eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, ya eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, ya eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, ya eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, ya eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, ya eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, ya eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Amén. María, desean tus ojos los que miren el camino, días que lleguen felices a destino. En el segundo misterio glorioso contemplamos la ascensión de nuestro Señor al cielo. En este misterio meditemos en ese apoyo que fue para la Virgen Santísima, los apóstoles cuando se quedaron solos. Ahora leía tantas necesidades de enfermedades, de tratamientos. Acordémonos que la Virgen Santísima siempre está, que ella es esa mamá que acompaña, que cuida, que da esa fortaleza y esa esperanza que necesitamos en esos momentos de dificultad. En este misterio yo voy a intencionar por todos aquellos que no tienen trabajo y voy a pedir que nuestro Padre bendiga nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra misión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno. Amén. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y en la iglesia de Guadalupe, ruega por nosotros. Amén. Quedo en tus manos, María, Madre, sé tú quien guía. Amén. No me abandones, María, que sean tus ojos los que miren el camino, y haz que llegue feliz a destino. Amén. 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 En el tercer misterio, contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Reflexionemos en ese acompañamiento que hizo la Virgencita a los apóstoles, donde a través de la oración, a través de su amor, de su cariño, de ese sentimiento de mamá, los acompañó, los guió. Amén. Así es ella con nosotros. No nos olvidemos que ella está allí, que intercede por nosotros, que nos cuida y que nos protege. Que cuidamos especialmente por todas las personas que están enfermas, que están atravesando por algún tratamiento, por todas las intenciones que han escrito en este rosario y que siguen escribiendo y también por todas las intenciones de los que verán el rosario indiferido. ¿Quieres agregar algo? Mi intención es que podamos como María tomar su ejemplo y su virtud de acompañar y que podamos ser esa compañía para aquel que lo necesite, que podamos saber escuchar a todo aquel que lo necesite y acompañarlo. Que así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo y al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús. Llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname de tu bondad. Lléname de tu presencia. Lléname, lléname de tu poder. Lléname, lléname de tu bondad. Lléname, lléname de tu bondad. 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 Lléname para que nuestro Señor sea el centro de cada casa, para que la Virgen Santísima guíe a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, por el camino de nuestro Señor, por el camino que lleva Jesús. Me sumo a la intención de Margarita, porque justamente era la intención que iba a pedir, y voy a pedir también por todas aquellas personas que están en la búsqueda, que se sienten perdidas, para que pronto puedan encontrar a Jesús en su corazón, a María, a nuestra Madre, para que los guíe. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, muere en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, que lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Amén. 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 Quedo en tus manos, María, madre, sé tú quien guía. no me abandones, no me abandones, María, que sean tus ojos los que miren el camino, y haz que llegue feliz al destino. Y en el quinto misterio coronamos a nuestra madre como reina de todo lo creado. En este misterio entreguémosle a ella cada uno de nuestros países, las sequías, las lluvias, a nuestros gobernantes, sobre todo, pidámosle que haya paz en cada uno de nuestros países. estamos próximos a comenzar la cuaresma en una semana para que sea un tiempo de conversión, de unión, y de ser verdaderos cristianos. ¿Quieres agregar algo? Yo voy a pedir por las vocaciones religiosas para que sean más las personas que se acerquen a esta misión de llevar la palabra que así sea. Vamos a pedir especialmente por Chile, por todo lo que está pasando, por el fin de la guerra, para que no se nos vuelva costumbre que hay una guerra en el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Santa Mamantula, ruega por nosotros. Quedó en tus manos, María, Madre, sé tú quien guía. No me abandones, María, que sean tus ojos los que miren el camino, guías que lleguen feliz a destino. En esta última parte del Rosario, pidámosle a nuestra Madre del Cielo por la Iglesia para que seamos una Iglesia unida, una Iglesia en salida, una Iglesia que dé ejemplo, como nos ha pedido el Papa Francisco. Pidámosle a nuestra Intenciones de su corazón para que nuestra Madre lo cuide y lo proteja y le dé la fortaleza para seguir guiándonos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. En esta Hora de María pidámosle a la Santísima Virgen que acompañe a los sacerdotes que están atravesando alguna crisis para que los acompañe en su discernimiento. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En esta Hora de María pidamos nuevamente por la iglesia perseguida, especialmente en Nicaragua, en Ucrania, en Tierra Santa, en cada uno de nuestros países también. Dios te salve María, Madre de Dios y Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y en esta última Ave María pidamos por la vocación y la santidad del Padre Luis para que la Virgencita lo siga acompañando y guiando en su tarea de evangelización que cada día toque más corazones. Dios te salve María, esposa y templo del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. y en esta gloria le voy a pedir a la Santísima Virgen por todas las familias de los voluntarios para que nos guíe, nos proteja y nos cuide siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quieres hacer el salve? Salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti, suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos, ojos misericordiosos, y después, de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos despedimos de la Virgencita pidiéndole su bendición maternal y diciéndole, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Marcia, por la... Gracias, gracias, gracias. Junto a ti, María, como un niño quiero estar, tómame en tus manos y amén, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Gracias Marce Gracias Y gracias a todos por haberse unido a este Santo Rosario Por haber aceptado esa invitación de rezar unos por otros Que Dios los bendiga y nos vemos el fin de semana Un besito para todos Chao, chao Chao